Si tumba y retumba la tumba Mi ritmo lo mal que cajo Hombros, caderas y piantes Cajita y quijadas suenan ya Si tumba y retumba la tumba Mi ritmo lo mal que cajo Hombros, caderas y piantes Cajita y quijadas suenan ya Venimos transmitiendo la herencia De abuelos traídos del mar Y mi voz con áfrica la esencia De tumba, maderas y bongos Si tumba y retumba la tumba Mi ritmo lo mal que cajo Hombros, caderas y piantes Cajita y quijadas suenan ya Soy del Congo por mi abuelo Por mi abuela Lúcomi Chinchanoso y por mi padre Por mi madre de San Luis Si tumba y retumba la tumba Mi ritmo lo mal que cajo Hombros, caderas y piantes Cajita y quijadas suenan ya Si tumba y retumba la tumba Mi ritmo lo mal que cajo Hombros, caderas y piantes Cajita y quijadas suenan ya Venimos transmitiendo la herencia De abuelos traídos del mar Y mi voz con áfrica la esencia De tumba, maderas y bongos Si tumba y retumba la tumba Mi ritmo lo mal que cajo Hombros, caderas y piantes Cajita y quijadas suenan ya Música 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 Música